Si quieres por este camino, no tardarás en conocerla tan bien como yo. Puede que incluso mejor. Pero cuidado, fin del creador está atestado de soldados Eclipse. Para ocuparte de ellos, he dejado fuera de las ruinas un equipo que te servirá. Tu foco te mostrará el lugar. Ideal para un viejo remedio. ¿Quién será? ¿Y cómo es que sabe todo eso? Mencionó a Elizabeth Shodek. ¿Qué clase de nombre es ese? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aprenderás a utilizar uno de estos tíos? ¿Quién, yo? ¡Moriremos si no luchamos! ¡Odio esta arma! ¡Voy a ser puré! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Intenta huir! ¡Cosie lo tenía! ¡Esto será la huina! ¡Esto será la huina! ¡No! 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 Parece que me he librado. ¡Estos pies se muestran! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Te envíes una cosita? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Os he encontrado! ¡Muévete ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete para mi bad inglés, mi hijo, es mi profesor! Otra explosión. ¡Mira la torreta! ¡Mira la torreta! ¡Suscríbete para mí! ¡Mira la torreta! Gracias por la seguida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Identificación. Uno de esos otra vez. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sobet. Por favor, entre. No, 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 no. Doctora Sobet llega 355.510 días tarde a su reunión con el señor Fan. Dedícase a la planta 35. Espera. 350.000. Eso fue hace siglos. ¿Qué está pasando? No. Gracias por ver el video. Los protocolos emplean ondas polifásicas enlazadas, codificación cuántica, material con cuarzo negro que excede la humildad. Eso fue lo que pediste, y eso entregamos. No puedes codificar algo que no se pueda abrir. Necesitamos una puerta trasera. Sube la última actualización y lo solucionaremos. Nos prohibiste expresamente que dejáramos puertas traseras en el código. Todos los protocolos a nivel cuarzo negro. Eso dijiste. Mira, si quieres que te dé falsos pronósticos, tampoco iba a ser la primera vez. No quiero falsos pronósticos. Quiero reafirmar el control sobre el enjambre de Harstimor. No sé qué decirte, Teter. Mi vida es lo imposible. Bienvenidos a Faro Automated Solutions. Necesitaban unos códigos para controlar las máquinas. Todos los problemas del mañana se solucionan hoy. Con más de 25.000 empleados humanos en países y propiedades corporativas de todo el mundo, Faro guía al mundo en todos los sectores de tecnología autosostenible y automática. Desde revolucionarios productos de consumo doméstico, como el Foco, hasta los robots pacificadores de la serie Charry, que evitan los derramamientos de sangre en zonas conflictivas, Faro se compromete a ganar... ¿Qué era este lugar? ¿Qué hacían aquí? Era una corporación. Un grupo de personas parecido a una tribu. Que creaba máquinas. Sí, continúa. He subido unos archivos de datos. El aire. No huele a nada, ni siquiera a muerte. Otro derrumbe. Pero puedo cruzarlo. No huele a nada, no huele a nada, no huele a nada, no huele a nada. Seguro que puedo usar eso como rampa para subir. Parece que puedo subir por aquí. No huele a nada. No huele a nada. No huele a nada. Toco se levantar una cámara. ¡Gracias! ¡Lo conseguí! ¡Gracias! Parece el camino para subir. O lo que queda. Va a ser una subida larga. Hay mucho metal congelado. No me lo pones fácil, doctora Sobek. Si las plantas han conseguido llegar aquí arriba, yo también puedo. ¡Gracias! 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 Una subida. Solo necesito unos buenos asideros. Vale. Lo conseguí. Me pregunto qué habrá. Los datos han sido borrados de este dispositivo. ¿Desea usar los privilegios alfa y recuperar los datos purgados? Ah, sí. Ya lo creo. Se ha recuperado un archi. ¿Dónde está el archi? ¿Dónde está el archi? Elizabeth, me alegro de... hace ya años. ¿Y tus asesores legales? No tengo. He retirado las 18 demandas en cuanto llegaste. Creo que tus datos lo corroboran. Vale, esto resulta prometedor. Podríamos hacer que nos traigan la comida y nos ponemos al día. Te conozco, Ted. Has metido tanto la pata que te has tenido que tragar tu orgullo y por eso me has traído aquí. Así que ve al grano. Tenemos un fallo con la serie Charriot. ¿Robots asesinos? ¿Los pacificadores? Sí, esos. Pues desactívalos. Claro, Liz. Se haría si pudiéramos. Pero no responden. ¿Dices que un enjambre se ha revelado, Ted? Es peor que eso. A ver los datos. Y acepto la comida. Sola. ¿Ted Faro trajo aquí a Elizabeth Sobek? Pero si no podían ni verse. Se ha recuperado otro archivo. Esto, más que fallo, es una catástrofe. Ya lo sé. Es grave. ¿Grave? Por Dios, Liz. No es grave, Ted. Es apocalíptico. Has creado unos robots asesinos. ¿Pacificadores? Cuyo combustible es la biomasa. En emergencias. Y les diste la capacidad de reproducirse. De fabricarse a sí mismos. Y controlado. Ya no. El fallo desvinculó la cadena de mando. El enjambre solo responde ante sí mismo. ¿En serio? Lo demás solo es comida. Y al ritmo en que se reproduce en Ted, la Tierra estará seca en 15 meses. No se trata del fin de una civilización. Hablamos de la extinción. Lo pillo, Liz. ¿Y cómo lo paro antes de descontrolarse? ¡Ya no hay control! ¡Es tarde! ¿Ya sabes de lo que hablo? Sí. Temes que se descubra la verdad. Liz, haré todo lo que digas. Tú sigue trabajando en esto y yo acabaré lo que sea. Te tomo la palabra, Ted. ¡No hay control! ¡No hay control! ¡No hay control! ¡No hay control! Los robots de Faro amenazaban la vida en la Tierra. Pero ella consiguió derrotarlos. El mundo de los antiguos cayó, pero la vida continuó. Si no, no estaríamos aquí. Se ha recuperado el último archivo. Proyecto Seroton. Cielos Liz. Tiene que haber otra forma. Si hubiera una opción mejor para solucionarlo, la habría propuesto. ¿Pero esto? ¿Esto? Cuando te pedí que buscaras una cura, no esperaba que fuese peor que la enfermedad. No lo es, Ted. Es desagradable, pero es la única oportunidad. Firma la propuesta. ¿Firmarla? No puedo. Sí que puedes. ¿Esto? Liz, no puedo firmar esto como si nada. Esta es la alternativa. Lo sé. Estoy en un VTOL que se dirige al mando robótico de Estados Unidos. En 15 minutos veo al general Jerez y a los demás jefes de estado. ¿Qué? ¿Estás loca? Y voy a comunicarles tu decisión. Firma. Y les diré que la corporación más rica de la Tierra procurará los fondos para desarrollar Sirodon. Tal y como lo he concedido. Si no firmas, me aseguraré de que ellos y todo el mundo conozcan la verdadera causa del fallo. Por Dios, Liz. No tienes que amenazarme. Firmaré. Firmaré. Mira el lado bueno, Ted. Desde ahora harás aquello que siempre se te ha dado bien. Pagar mientras otros se ensucian las manos. De Dios me perdone. ¿Por qué su solución era tan terrible? ¿Qué hizo para detener a los robots? Acceso ejecutivo detectable. Elevanor express. Es... Esto no me cuadra. Sobek no puede ser mi madre si vivió hace siglos. Tanto buscar y ni siquiera me estoy acercando. ¿Así reaccionas después de lo que has averiguado? ¿Quejándote como una niña mimada? Deberías probar a decirme eso cara a cara. Como quieras. ¿No te das cuenta de todas las revelaciones tan importantes que has descubierto, Aloy? Esperaba más de ti. Vaya. Tienes rostro. ¿Tienes también nombre? De todas las preguntas posibles, ¿esa es la que eliges? Me he pasado décadas buscando las ruinas de los antiguos para resolver el misterio de lo que les pasó. Llevo años sospechando que los robots de faro destruyeron su civilización, pero no lo puedo confirmar. ¿En minutos? ¿Has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en una vida y lo único que te interesa es saber mi nombre? Silence. Así me llamó. Ahora, ¿por qué no pruebas hacer otra pregunta? Algo un poco menos banal. No tienes ni idea de todo lo que he tenido que pasar. Me he pasado la vida sin saber quién soy o de dónde vengo. Y luego los eclipse intentan matarme porque me parezco a la tal Elizabeth Sobek. Y mataron al hombre que te crió y te encontraron en las montañas cuando eras un bebé. Sé todo eso gracias a tu foco. El asunto es que cada vez que me acerco, las respuestas se alejan aún más de mí. Tú no lo entiendes. No es que no lo entienda, Aloy. Simplemente no me importa. Si las respuestas siguen alejándose cada vez que avanzas, entonces tendrás que ir más deprisa. Tal vez entonces te des cuenta de lo importantes que son tus problemas. ¿A qué te refieres exactamente? Has querido resolver un enigma personal. Y has dado con misterios más grandes. Todos ellos ligados a tu conexión con Elizabeth Sobek. ¿Pero cuál es esa conexión? No puede ser mi madre si vivió hace siglos. No lo sabemos aún. La única forma de averiguarlo es avanzar, seguir descubriendo. Gracias a ti, ya sabemos que los robots de Faro amenazaron con aniquilar la vida en la Tierra. Pero no lo hicieron. La civilización de los antiguos fue destruida, pero la vida siguió. Está claro. Pero... ¿Qué es lo que hizo Elizabeth? ¿Cómo detuvo a los robots antes de que todo estuviera perdido? ¿Qué era el proyecto Seroton? Esa es la pregunta. Ahora... ¿Estás lista para conocer la respuesta? Claro que sí. Entonces, ¿qué haces ahí, Parada? Ah... Eres insoportable, ¿sabes? Hagámoslo. Elizabeth le dijo a Ted Faro que se dirigía a un lugar llamado Mando Robótico de Estados Unidos para poder hablar de Seroton. El lugar todavía existe. Es una ruina. Los Oseram lo llaman cementétrico. ¿Cementétrico? ¡Qué alegre! Lo encontrarás en las montañas del Este enterrado bajo los rollos de un diablo metálico. O un BOR7 Horus. Hemos descubierto que se llama así. Volveré a hablarte cuando llegues. Lo estoy deseando. Algún día nos veremos en persona. Y espero que tus modales sean mejores. En fin, al menos la bajada será mucho más rápida que la subida. Ahora a por el mando robótico de Estados Unidos. Y los secretos de Seroton. Tengo la piel de gallina. Venga, Aloy, que no hace tanto frío. Falamos. Bien, tenis. LAR. LAR. Tienes. 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 Cuérdina. LAR. Tienes. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo guardaré para luego. Gracias. ¿Qué? ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué? 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 Lo guardaré para el camino. ¿Qué? 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 Ahí está? ¿Qué? 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 ¡No vas con este! ¡Nos velo! Voy a destruirte. ¡Nos velo! ¡Nos velo! ¡Nos velo! ¡No! ¡Nos velo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.